¡Hoy vamos a animar a Speakerman en Flipaclip! Nuestro proyecto empezará con 12 FPS y 720p por defecto. Seleccionaremos el lápiz del ícono de la izquierda y empezaremos a dibujar el contorno de la primera pose de Speakerman. ¡Bien hecho! ¡La primera pose está lista! Ahora haremos clic en estos tres puntos de arriba y activaremos el papel cebolla haciendo clic en esta opción. Crearemos un nuevo marco haciendo clic en este ícono de abajo. Ahora dibujaremos una nueva pose siguiendo la proyección del papel cebolla y tras finalizarla haremos lo mismo en los siguientes fotogramas. En esta fase no tienes que preocuparte por hacer líneas claras. Lo importante aquí son las formas. Intenta mantener la proporción del personaje. No olvides utilizar las otras herramientas de la aplicación. Pulsando sobre este ícono podemos seleccionar la goma de borrar y sobre este otro ícono podemos seleccionar el lazo que sirve para seleccionar partes del dibujo. Esta forma de animación se denomina en línea recta. Con esta técnica el animador solo dibuja la primera pose clave y continúa dibujando otras poses siguiendo la proyección y movimiento de las poses anteriores. De esta forma se genera una sensación de fluidez. En los running circles que solemos enseñar en este canal se utiliza la técnica pose a pose donde la animación tiene algunas poses clave planificadas de antemano. Tanto la técnica pose a pose como la técnica en línea recta forman parte de los 12 principios de la animación. Si quieres saber más sobre ellos no dudes en comentarlo en la zona de comentarios de abajo. Tu interacción es importante para nosotros. En algunas secciones donde el movimiento es muy brusco crearemos algunas poses intermedias en el boceto. Solo tienes que mantener pulsado un fotograma y hacer clic en esta opción para crear un fotograma vacío entre los fotogramas existentes. Ahora solo tienes que dibujar las poses intermedias para que la animación sea más fluida. Haremos clic en estos tres puntos de arriba y en ajustes del proyecto. Luego cambiaremos la cantidad de fotogramas por segundo a 24. Abre la opción capas pulsando sobre el icono de abajo. Cambia la opacidad del boceto arrastrando sobre el número de abajo y luego crea una nueva capa pulsando sobre este icono. ¡Excelente! En esta nueva capa dibujaremos el trazo de nuestro personaje. Selecciona la pluma, cambia el grosor del trazo pulsando y arrastrando este círculo de la izquierda y deja el grosor que te parezca más bonito. Para hacer un círculo perfecto utiliza la herramienta regla pulsando sobre este icono y seleccionando la forma circular. Copia el dibujo de la cabeza haciendo clic en este icono de arriba, pégalo en el siguiente fotograma haciendo clic aquí y ajusta la posición utilizando la herramienta lazo. Para ahorrar tiempo repite el mismo proceso en todos los fotogramas. Pega el dibujo de la cabeza y ajusta la posición según el boceto. Ahora fotograma a fotograma dibujaremos la línea del cuerpo del personaje. Haz el trazo con calma y sin prisas. Evita hacer trazos temblorosos. Y cierra todos los huecos ya que utilizaremos el cubo para colorear el personaje más tarde. Para que la animación sea aún más fluida, añadí más fotogramas intermedios en algunos puntos. Esta vez, estas poses intermedias se añadieron directamente en la capa de líneas para ahorrar tiempo. ¡Estas líneas están listas! Ahora vamos a colorear nuestra animación. En el menú capas, arrastra la capa de las líneas a la izquierda y pulsa sobre este icono para duplicarla. Haremos el color en la capa del medio. Selecciona el cubo de la izquierda y en ese cuadrado aumenta el valor al 90% o más. Ahora solo tienes que rellenar el color del personaje cuadro a cuadro. Para colorear las partes del personaje que son blancas, cambie el color de fondo haciendo clic en los ajustes de proyecto y pulsando sobre este icono. Con esto ya tenemos lista nuestra animación. Entra en nuestro grupo de Discord en la descripción y coméntanos qué personaje de juego quieres ver animar. ¡Suscríbete a Anima con Hornstrump!